Una fuerte granizada dejaba ayer ríos de agua y hielo en priviesca. El cielo descargó con fuerza 40 litros en poco más de media hora. La rápida actuación de los servicios de emergencia realizando una presa permitió reducir en parte los daños materiales. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y quedan tres días para el Pleno de Investidura y el Partido Socialista ya da por hecho el acuerdo entre PP y Vox. Daniel de la Rosa cree que los populares tendrán que dar explicaciones de cómo un partido de Estado se apoya en una formación a la que califican de populista. Aquellos partidos que pactan con formaciones reaccionarias, populistas y demagogas, como la que representa Vox, tienen que también asumir su responsabilidad. Y la ciudadanía burgalesa está llamada hoy a salir a la calle para reivindicar las infraestructuras pendientes para Burgos. Son numerosos los establecimientos y vecinos que han colgado en sus ventanas y escaparates los carteles de apoyo. Yo creo que es importante porque nos estamos jugando el futuro de esta ciudad. Porque hay que pelear por Burgos, hay que luchar por él y que nos hagan caso. Yo creo que es importante por el futuro de esta ciudad. Nos influye tener una buena red de infraestructuras y que no nos olviden y que no nos olviden. En deportes cada vez queda menos para que se inicie en el coliseo en la Final Four por el ascenso a Liga. La heredad de San Pablo está muy cerca de su objetivo, pero no será nada sencillo de conseguir. Estamos en esa Final Four donde va a haber otros tres equipos que vienen con las mismas ganas que tú. Y bueno, en este sentido tenemos que trabajar estos últimos días a llegar en el mejor momento y estado de forma. A partir de mañana las tormentas y chaparrones se tomarán un descanso. Habrá cielos con nubes y algún chubasco débil en el norte y en el resto nubes con claros, con viento nordeste flojo y subida de temperaturas diurnas en general. La ciudadanía burgalesa está llamada hoy a salir a la calle para reivindicar las infraestructuras pendientes para Burgos. La manifestación partirá a las 8 de la tarde de la Iglesia de la Real y Antigua de Gamonal bajo el lema Burgos exige respeto y futuro. Son numerosos los establecimientos y vecinos que han colgado carteles de apoyo. Miremos donde miremos encontramos este cartel. En comercios, establecimientos de hostelería y también en los balcones o las ventanas de muchas casas están colocados desde hace días. Una llamada a la movilización de esta tarde. En principio vamos a cerrar las 7 y media, tal y como se nos ha pedido desde la Federación de Comercio y acudiremos naturalmente. Todos coinciden en la necesidad de alzar la voz para que Burgos no pierda más oportunidades. Porque hay que pelear por Burgos, hay que luchar por él y que nos hagan caso para que no nos dejen un poco aislados, porque nos han dejado un poco apartados de la historia. Yo creo que es importante por el futuro de esta ciudad. Ya está bien, de que nos marginen de todo y que se vaya todo para otras ciudades. Sin lugar a dudas es importante porque es el futuro de todos nosotros, así como nuestros hijos, nuestras empresas y esto nos influye a todos porque también a la hostelería y al turismo nos influye tener una buena red de infraestructuras y que no nos olviden. Yo dudo bastante de la eficacia de estas cosas porque al final desgraciadamente chillas y no te escuchan, pero yo creo que es importante porque nos estamos jugando el futuro de esta ciudad. Desde la Plataforma Cívica confían en reunir una marea humana que culminará su recorrido frente a la Catedral de Burgos. A la misma hora en Aranda se celebrará también una concentración en la Plaza Mayor. Daniel de la Rosa, alcalde en funciones de Burgos, ha manifestado esta mañana que acudirá a la manifestación a título personal porque considera que Burgos tiene mucho que reivindicar ante el Gobierno y ante la Junta. Como vecino de Burgos, Daniel de la Rosa acudirá reivindicando el agravio que hemos sufrido los burgaleses con el Partido Popular, con el Partido Socialista en el Gobierno de España y con el Partido Popular en la Junta de Castilla y León. La Ocho Burgos estará en directo tanto en la manifestación de la capital burgalesa como en la concentración de Aranda de Duero. Desde las 8 menos 5 de la tarde habrá un especial informativo presentado por Rafa Rioja para acercarles todo lo que ocurra. Nos vamos ahora en directo al lugar donde finalizará esta manifestación, la Plaza del Rey San Fernando. Allí se encuentra Eneca Moreno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es, aquí terminará esa manifestación. A los pies de la Catedral de Burgos se ha instalado ya una plataforma desde donde se leerá un manifiesto por parte del rector de la Universidad Isabel I. Para cerrar esa gran manifestación aquí en la Plaza de la Catedral nos encontramos con la portavoz de esta plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos, Carmen Pinto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carmen, ¿estás todo preparado? Podemos verlo. Ayer mismo declarabas como portavoz y con muchos miembros de la plataforma Arropándote que esperáis un seguimiento escandalosamente masivo. Es que debemos de ser escandalosos porque lo que se trata es de llamar la atención. Entonces lo que queremos es que realmente todo el mundo salga a la calle, que todo Burgos salga a reivindicar precisamente lo que dice el eslogan. Respeto, respeto por lo que somos hoy y futuro, futuro porque no nos pueden ningunear ni dejar al margen en lo que son las grandes inversiones y las grandes infraestructuras de futuro. Hoy es el día D. Esta tarde se celebra esa manifestación que esperamos sea multitudinaria. ¿Ese es ya un objetivo o será el inicio de otras acciones? No, en realidad hoy empieza todo. Hoy en realidad es el punto de partida. Durante todo este tiempo lo que se ha estado es buscando y aunando voluntades. Que ha sido fácil porque todo el mundo lo que compartimos es que la injusticia que se está teniendo con Burgos y con nuestra ciudad y con nuestra provincia en su conjunto es muy grande. Entonces se trata de decir, oye, es que esto es lo que pensamos todos, esto es lo que queremos, queremos empujar, estamos aquí, no se nos puede hacer esto y necesitamos que se nos escuche y que se nos tenga en cuenta. Burgos hablará esta tarde en esa manifestación. Su voz se tendrá que oír en otros sitios. ¿Es reversible el futuro de las infraestructuras de la provincia de Burgos? Obviamente eso es lo que pensamos, es lo que pensamos en la plataforma y lo creemos porque vemos y vemos cada día cómo se cambian presupuestos, cómo se modifican partidas presupuestarias y en un momento además en el que hay mucho dinero de Bruselas, mucho dinero europeo, pues pensamos que especialmente se puede tener esto en consideración. El objetivo de esto es que se revierta, pensamos que con voluntad política desde luego esto puede pasar y confiamos en que empujados por lo que tiene que ser Burgos en su conjunto, pues nuestros representantes lo hagan. Escuchábamos hace un momento a Daniel de la Rosa, el actual alcalde de funciones de la ciudad de Burgos, que declaraba va a asistir a título personal a la manifestación. Esta es una convocatoria que ha querido alejarse de las posiciones, incluso las citas políticas, pero ahora sí es su turno. Será su turno, efectivamente. Entiendo que hoy los políticos que asisten lo hacen a título personal porque la plataforma es una plataforma cívica y como tal todos los que asistamos lo haremos a título personal, incluso todos aquellos que pertenecemos a asociaciones que ya se han adherido a la plataforma. Hoy es momento de decir nosotros, burgaleses, de manera individual, lo que queremos es luchar por nuestro futuro. La manifestación que parte a las 8 de la Realidad Antigua de Gamonal y culmina aquí en la Plaza del Rey San Fernando, tiene un acto simultáneo en Aranda de Duero, una concentración esta vez en la Plaza Mayor, porque esta es una reivindicación provincial, Carmen. Efectivamente, esto no es un tema de ciudad, obviamente como ciudad nos afecta y mucho, pero es un tema de provincia, porque lo que pedimos es que el corredor atlántico sea nodo básico en Burgos, pero también que esta parte, la parte del directo, Madrid-Aranda-Burgos, sea parte de ese corredor, que el corredor, decimos corredores centrales y atlánticos. ¿Por qué? Porque necesitamos también esa bifurcación. Aranda efectivamente tiene mucho interés en esto, lo ha tenido siempre, lo ha perseguido mucho, lo ha reivindicado mucho, y esta tarde también llama a todos sus ciudadanos a que en la Plaza Mayor se congreguen. Lo decía hace un momento Isabel Miñón, la Ocho Burgos va a hacer un seguimiento muy especial de estas dos anfitas, la convocatoria en la capital con esa manifestación que partirá a las 8 de la tarde de la Realidad Antigua y concluirá aquí en la Plaza del Rey San Fernando y por supuesto la concentración en la Plaza Mayor Realidad Antigua, que esperemos sea escandalosamente multitudinaria. Así lo esperamos todos, gracias. De nuestra provincia, con nuestra gente. Nos maravillamos de nuestra catedral, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de lo nuestro. Tenemos una de las tasas de desempleo más baja y ocupamos los primeros puestos en PIB industrial en España. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada e innumerables razones para sentirnos orgullosos. No entendemos que se nos margine, que se nos excluya de los grandes corredores, infraestructuras y servicios. Es nuestra obligación salir a la calle y exigir lo que nos merecemos. No podemos permanecer impasibles ni resignarnos. El 13 de junio todo comienza. Saldremos a la calle. Tenemos que manifestarnos. Luchemos por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro futuro, por la sociedad burgalesa. Es hora de que se nos escuche. Pongamos a Burgos en el mapa. Y continuamos con más temas del día. En el plano político, el alcalde en funciones de Burgos, Daniel de la Rosa, ya se ha puesto en modo oposición. Da por hecho un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para gobernar en el Ayuntamiento a partir del sábado 17 de julio. Restan cuatro días para la celebración del Pleno de Constitución del Nuevo Ayuntamiento. En el Partido Socialista dan por hecho que el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo que todavía no han hecho público. De la Rosa considera que los populares tendrán que dar explicaciones sobre lo que va a suponer ese acuerdo con Vox, a quien tacha de populistas y reaccionarios. Aquellos partidos que pactan con formaciones reaccionarias, populistas y demagogas, como la que representa Vox, tienen que también asumir su responsabilidad. Para tratar de poner hechos frente a discursos, de la Rosa ha resaltado algunas de las proposiciones presentadas por Vox estos cuatro años de mandato, con dos concejales en el Ayuntamiento de Burgos, y se pregunta si el PP respaldará esas políticas. ¿Va a estar de acuerdo el Partido Popular con destinar 1,46 millones de euros, el 0,6% de 243 millones del presupuesto actual, a la publicidad institucional del Ayuntamiento de Burgos para fomentar políticas en contra del aborto? Llegados a este punto, desde el PSOE advierten que realizarán una oposición frontal y crítica, aunque sin caer en el no por el no, si el PP y Vox tienen ese acuerdo de gobernabilidad. Nosotros no somos un partido reaccionario ni a la izquierda ni a la derecha, no somos un partido radical, no somos demagogos ni populistas, somos el PSOE y les garantizo que haremos una oposición exigente, una oposición frontal, pero que estaremos a la altura de las circunstancias. Según de la Rosa, mañana o pasado PP y Vox podrán anunciar públicamente un acuerdo que proclame a Cristina Ayala como alcaldesa de Burgos el próximo 17 de junio. Y el Partido Popular ha dado hoy su última rueda de prensa de esta legislatura. Han calificado los cuatro años de mandato de Daniel de la Rosa como caos, improvisación y promesas incumplidas. Según la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, la gestión económica en estos cuatro años de mandato de Daniel de la Rosa ha sido un caos. Con mayores recursos, dice, los resultados han sido peores. Daniel de la Rosa dice adiós a la alcaldía como el peor gestor económico de la historia del ayuntamiento. En un mandato en el que solo ha vendido humo y siendo reconocido por ser el alcalde de la excusa permanente. Hoy varios concejales del PP han hecho balance de las diferentes áreas de la actual legislatura que han calificado de improvisación. En cuanto a Promueve, denuncian que Burgos ha perdido el Foro de la Cultura, el aeropuerto y personal. El fiasco que ha supuesto esta situación para la ciudad de Burgos a lo largo de esta legislatura. Y desde el Grupo Municipal Popular lo que sí que tenemos claro es que hemos perdido cuatro años en la construcción del Burgos del futuro. En materia de medioambiente critican el estado de los jardines y parques infantiles, así como la paralización de la perrera municipal. Casi dos años completamente paralizado, un aumento en el presupuesto de 700.000 euros a 1.2 y a fecha de hoy los perros, la comunidad canina y los gatos que teníamos allí, siguen en Medina y el Grem desplazados de sus instalaciones porque no pueden hacer uso de ellas. Aseguran que ha faltado dirección política, un balance negativo que los populares hacen cuatro días antes de que se conforme el nuevo equipo de gobierno. Y el presidente de la Diputación en funciones también está viviendo sus últimos días en el cargo, César Rico, antes de dar el relevo a Borja Suárez. Hoy César Rico ha visitado la sede del Grupo Promecal para destruirse de los trabajadores que a diario han estado cubriendo la actualidad de la institución municipal. El presidente deja el cargo después de 12 años dirigiendo la Diputación. ¿Vamos a empezar ante un nuevo puesto? En la segunda planta. Por eso. Cada vez queda menos para el inicio de la Final Four por el ascenso a Liga Andersa. Heredas San Pablo tiene cerca el objetivo que se marcó al inicio de temporada, aunque no será una empresa sencilla. La hora de la verdad se acerca en la Leboro. Heredas San Pablo está en el sitio que deseaba desde que se escapó la posibilidad del ascenso directo. Estamos ya donde queríamos estar, lógicamente, cuando el objetivo del equipo es desde el principio de temporada ascender y no ha podido ser de la otra manera que era posible, que era quedar primero de la Liga y no hemos sido capaces de poder hacerlo. Y bueno, ahora estamos en esa Final Four donde va a haber otros tres equipos que vienen con las mismas ganas que tú y bueno, en este sentido tenemos que trabajar estos últimos días a llegar en el mejor momento y estado de forma. El equipo burgalés será el que contará con más público apoyándole en las gradas. Se esperan unos 6.000 seguidores dando aliento a un conjunto que cuenta con su afición como su mejor patrimonio. Para nosotros es nuestro mayor patrimonio. Yo no me canso de repetir esa frase, pero porque es verdad. Se lo han demostrado una y otra vez en los buenos, pero también en los malos momentos. Por tanto, todo lo que podamos hacer por ellos es poco. El domingo se sabrá si los azulones volverán a la Liga Endesa. Sería el premio a un esfuerzo colectivo muy importante. Lo primero, el objetivo que nos hemos marcado, que creo que es lo principal. Lo segundo es devolver a esta gente, que como bien hemos dicho, creo que se lo merece todo por nuestra parte, al lugar donde se corresponde y donde hemos disfrutado estos últimos años. Las semifinales y la final de esta Final Four se podrán seguir en directo en la Ocho Burgos. Carlos Suárez se ha convertido en uno de los hombres más importantes en el esquema del equipo azulón. El madrileño ha pasado de estar a punto de colgar las zapatillas a poder pelear por un ascenso que le motiva especialmente. El 28 de febrero se confirmaba que Carlos Suárez se convertía en jugador de pleno derecho del Hereda San Pablo después de pasar un periodo de prueba. El madrileño estaba a un día de anunciar su retirada en el momento de la llamada burgalesa y la considera un premio a la perseverancia. No me dejé ir, siempre estuve entrando todos los días. Es cierto que esa semana decidí colgar las botas y me llegó esta oportunidad. No obstante, tuve que venir a probar para que me vieran, normal. Y bueno, al final, solamente lo único que pedí es que si ellos querían que me quedase, pues que me diesen las mismas opciones que mis compañeros. El de Aranjuez se ha convertido para sorpresa de muchos en un jugador muy importante en los esquemas de Curro Segura. Él tenía claro que podía aportar al grupo tras un tiempo de acondicionamiento. Yo tenía esa mentalidad de que sí que podía volver a disfrutar y a aportar a Burgos. Y bueno, al final ha sido así. En su trayectoria profesional, el ex de Unicaja Real Madrid y Estudiantes ha jugado finales de Eurocup o Final Force de Euroliga. Sin embargo, este momento resulta muy especial. Lo único que quiero es disfrutar, a lo mejor puede ser mi última Final Four. Quiero disfrutar de ese día, el sábado, contra San Sebastián, ese momento. Pues lo quiero para mí, lo quiero disfrutar de ese momento más que nada. El domingo se sabrá si puede añadir un ascenso a ACB a su ya extenso palmarés. En fútbol, con un guiño a los ídolos de pasadas temporadas, el mirandés ha presentado su campaña de abonados 23-24. Bajo el hashtag LaDécima, jugadores como Pablo Infante, Iván Agustín, Álvaro Corral, Urco Vera o Martín Merkelanz participan en un vídeo que homenajea a todos aquellos que han defendido la elástica rojilla en la categoría de plata. Los abonos tendrán un precio de entre los 255 y los 375 euros para adultos, de 135 a 200 para jóvenes hasta 25 años, de 75 a 105 para menores de entre 10 y 15 años y de 60 a 80 para los más pequeños. Aquellas semifinales de Copa, otra vez el mirandés. Y en las malas, también estuvisteis ahí. Briviesca recupera la normalidad después de la tromba de agua y granizo que descargó ayer en la capital burdebana 40 litros en 35 minutos. La rapidez con la que actuaron los servicios municipales realizando una presa de emergencia evitó que los daños fueran mayores. Aunque hoy no se habla de otra cosa, pocos signos quedan en Briviesca de la tromba que ayer anegó los locales de esta calle Medina. Hemos estado toda la mañana limpiando y ayer toda la tarde a partir de las 5, pero en realidad no se metió barro, solo se metió mucho agua y el agua estaba limpia. El barro se quedó en la calle y fue por el granizo que tapó las alcantarillas y entonces es cuando entró todo el agua. Se llenó todo de granizo, tapó las arquetas y se llenó todo de agua hasta unos 15 centímetros, hasta el almacén y todo. Es bastante, la verdad, porque además baja desde arriba y claro, es que no daba gasto las alcantarillas y nada, nada, las tuvieron de hecho que levantar. Es que aquí además hizo el tapón el granizo, porque bajaba de aquella calle para allá y lo que es del monte hacia acá. Cuatro aguaceros en nueve días han sido el aviso de la naturaleza que el ayuntamiento ha escuchado. Una hora antes de la tromba, un dispositivo de 80 personas entre bomberos, policía y voluntarios trabajaban para minimizar los daños. Gracias a la naturaleza nos dio el aviso y pudimos actuar y hacer unas pequeñas obras de fábrica que vemos aquí. Yo calculo que entre el 60 y el 70% del agua que venía de la carretera autonómica CL632 conseguimos encauzarlo al arroyo y por eso no hay que contar más que con alguna pérdida material. La previsión anuncia más tormentas para hoy, pero en Briviesca están preparados. Parece que las tormentas y los chaparrones nos darán una tregua en los próximos días. Conocemos ahora la previsión del tiempo. Sean felices. Adiós. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Este era el aspecto de las calles de Briviesca ayer por la tarde tras otra fuerte tormenta que dejaba hasta 41 litros por metro cuadrado y que se sumaban a los 45 que cayeron en la tarde del domingo. Tormentas que se están cebando este año con la Bureba y en especial con su capital. Además, esta tormenta vino acompañada de mucho granizo que como vemos en el vídeo era arrastrado por el agua. Y un granizo que dejaba también muchos árboles pelados de hojas, las cuales aparecían así tirados en los paseos de la capital Burebana esta mañana. Y tormentas ayer también en otras zonas de la provincia, como en Lerma, donde caía este rayo de nube a nube que era captado por Andrés Tomé. Y esta mañana ya teníamos nubes de desarrollo vertical en las zonas montañosas que dejaban chubascos, como se ve en la imagen del satélite sobre el radar. Pero para mañana aparece el anticiclón, que hacía tiempo no le veíamos, con lo que el tiempo pasará a ser más estable. De hecho, mañana los chubascos se desplazarán al Mediterráneo, habrá algunos en Pirineos y por nuestra provincia, alguno por el norte, pero muy débil y ya muy escaso. Concretando el tiempo para nuestra provincia, para este miércoles 14 de junio. En el norte por la mañana algunas nubes bajas, luego nubes de desarrollo y quizás algún chubasco, sobre todo por el nordeste, Valle del Ebro, Condado de Treviño. Sin importancia, ya muy débil y escaso. Suben mañana las temperaturas máximas, como vemos, acercándose a los 24-25 grados y mínimas algo más bajas, entre 9 y 10. Por el este también nubes de desarrollo por la tarde y algún chubasquillo en la cara norte de la sierra. Por el centro y el oeste ya nubes de desarrollo, algunas nieblas matinales, pero sin chubascos, sin probabilidad de lluvia o con muy baja probabilidad. Suben las temperaturas, mañana ya máximas de 22-23 grados y mínimas de 10. Y por el sur también tendremos nubes de desarrollo por la tarde. En el sureste podrían dejar algún chubasco, pero muy poca cosa. Y mañana temperaturas más altas, máximas de 24 grados. También en la sierra, nubes de desarrollo máximas de 22 grados y mínimas de 12, en esta cara sur de la Sierra de la Demanda. Mañana en Burgos Capital, algunas nubes por la mañana que darán paso a grandes claros. Ya mañana no lloverá y subirán un poco las temperaturas diurnas. El jueves el año un día soleado y con subida más notable de temperaturas. El viernes día del Curpillos ya vemos calor y alguna nube de desarrollo. Y el sábado también más calor, pero con posibilidad de algún chubasco por la tarde. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas. A través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. Domingo Clínica Dental